¡Buenos días, Juanolis! Y nada mejor que celebrar nuestro cumpleaños en el entorno natural de Granada. Fijaos qué río, tan bonito. Y miles y miles y miles de gracias por estar ahí. Miles de gracias por seguirnos. Miles de gracias por estar viendo cada uno de nuestros vídeos, por poner los comentarios, por hacernos tan, tan, tan felices cada día. Nada me ha hecho más feliz que esto y espero que sigamos muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo juntos. Seguir juntos es mi objetivo y para eso seguiremos mejorando en el canal. Os quiero con locura.